¿Qué pasa con el presidente Juan Orlando Hernández? Los testimonios que se han venido advirtiendo en los últimos meses que ha durado este juicio, que señalan al presidente Juan Orlando, van a ser también utilizados para hacer las acusaciones correspondientes al presidente. Entonces es lógico que haya nerviosismo, que haya movimientos al interno del Partido Nacional también para saber quién va a llenar ese vacío y que estén procediendo también a agredir a la prensa. Y en este sentido me refiero a las nuevas denuncias, acusaciones que está haciendo Evaldía contra Lidiet, que ha sido una periodista que ha señalado la corrupción también en este gobierno y que su esposo, David Romero, guarda prisión en este momento. Quiero solidarizarme con Lidiet, con Radio Globo, con Confidencial HN, porque esta persecución viene justamente de esas élites que están con Juan Orlando y que se expresan a través de Evaldías. Entonces todos estos movimientos, todos estos mecanismos de persecución y de presión tienen como referencia ese 2 de octubre, que todo el pueblo hondureño está esperando, donde vamos a comenzar a ver cómo los políticos del Partido Nacional, sobre todo, se vincularon al narcotráfico y llevaron a la catástrofe a este país que estamos viviendo. ¿Se puede entonces interpretar que ese gobierno actúa de forma vengativa? Claramente, tiene una tradición de trabajo igual que el narcotráfico, que se venga, que usted recuerde cuando llegó el cachiro allá de Estados Unidos y confesó que había cometido 78 asesinatos. Hay muchos asesinatos políticos que se han cometido en este gobierno, persecuciones, señalamientos, personas que viven en el exilio. Hasta hace poco teníamos muchos compañeros en cárceles de máxima seguridad, ahora queda uno, pero también están los de Huapinol, está siendo perseguida la gente que está luchando por la tigre. Es decir, toda oposición política y social ha sido perseguida por este gobierno y claramente tiene una forma de venganza, así como actúan los carteles. ¿Cuáles serían las acciones de Libre ya cerca del juicio del hermano del presidente? ¿Continuarían estas persecuciones contra miembros y líderes de este partido político? Bueno, nosotros nos quedamos con el problema aquí en Honduras, ¿verdad? Vamos a ver qué otra cosa puede hacer por Honduras los tribunales del sur de Nueva York. Yo llamaría a la ciudadanía a movilización popular, que siempre es importante para continuar la denuncia, para demostrar nuestro rechazo al narcogobierno. Y, bueno, al Partido Libertad y Refundación, que ahora mismo acaba de ganar a los representantes en las instituciones electorales, no concentrarse solamente en eso, ¿verdad? Que es un gran triunfo, que es una victoria muy importante para nosotros, pero concentrarse también en el tema de la lucha de calles en la denuncia popular, que esa es nuestra raíz y nuestra razón de ser en este país. Otros analistas han dicho que el presidente Juan Orlando Hernández está vendiendo ilusiones, que es un ilusionista. Sí, claramente, porque, por ejemplo, habla que vamos a convertirnos en la octava economía del mundo, habla de que en Honduras hay paz y tranquilidad, y lo que tenemos es una gran inversión en el tema de seguridad, pero que esto no está siendo traducido, pues, porque los problemas estructurales de hambre, de pobreza, de falta de empleo, eso no se ha corregido, la inversión extranjera que viene acá, que es lo que se reporta en ese crecimiento económico, generalmente son de las telefonías y también del tema de las financieras, pero que esto no se traduce en desarrollo para el país, ni mucho menos en empleo. Entonces, más que un ilusionista, ¿verdad?, también ha desquebrajado toda la institucionalidad hondureña, por la cual uno se puede guiar sobre la economía, uno no puede hacer consultas a las instituciones sobre cómo está el país en realidad, y esto es lo que nos ha tenido una gran incertidumbre, ¿verdad?, para saber a ciencia cierta cuánto ha aumentado la pobreza, cuánto ha aumentado el desempleo, mientras, en realidad, sí se está sintiendo en la población que las condiciones de vida del hondureño y la hondureña se han pauperizado. Esta promoción de ilusiones al pueblo hondureño es el reflejo de la desesperación y podría decirse que también para tapar o desviar la atención de que ya muy pronto se acerca el juicio de Tony Hernández. Mire, yo algo tengo que reconocerle a Juan Orlando y a su equipo de trabajo, ellos, frente a las cámaras, mienten desde el primer momento, pero ellos están concentrados en robar, en vincularse al narcotráfico, en hacer juego al crimen organizado, porque ese es el sector que nos está gobernando, un sector de mafiosos, entonces ellos no están, digamos, preocupados por lo que pasa en el país, están preocupados por ellos, y lo que han venido maquillando desde el primer día de gobierno, con sus promesas, desde el golpe de Estado incluso, eso lo van a seguir haciendo, entonces cada vez que miremos a Juan Orlando en un medio de comunicación, bueno, el pueblo sabe que está mintiendo y que está desesperado, eso es un hecho, ¿verdad?, porque lo del 2 de octubre va a ser un parteaguas en la historia de su gobierno y sin duda la ciudadanía va a demandar con mayor ahínco, ¿verdad?, el tema de la investigación a nuestros funcionarios. Y otra cosa que es importantísimo mencionar es que nosotros tenemos aquí dos instituciones, que una de ellas es Poder del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia, que prácticamente son como decorativas, pues en este país no hay justicia, imagínense que en este país tenemos Fiscalía del Medio Ambiente, y mire qué ha hecho con toda la devastación del Medio Ambiente, hay Fiscalía de la Corrupción, si está en este país la corrupción y la impunidad son galopantes, hay Fiscalía de la Mujer, y aquí los femicidios no paran, ni tampoco tenemos una manifestación de ese tipo, hay Fiscalía de Delitos Electorales, y hemos tenido los dos más grandes, tenemos un Ministerio Público, ¿verdad?, que no resuelve ningún problema de la población, a pesar de todas las demandas y la presión, pero que eso no debe a nosotros amilanarnos o llevarnos a un terreno de la inmovilidad, tenemos que al contrario, protestar, señalar dónde están esos problemas, quiénes son los que nos generan, para lograr solucionarlos.